Música Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron, Gran Max Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, nueva entrega de nuestro programa Sembrando al Amanecer, como cada día a primera hora Con la información del sector agroalimentario En este caso estamos nuevamente en el predio de la Expo Pioneros 2018 En el Chaco Paraguayo Se está preparando todo y poniendo a punto lo que tiene que ver con los cultivos La muestra estática y todos los pabellones que van a tener Por un lado las empresas comerciales y por otro lado la ganadería Aquí donde estamos haciendo nuestras presentaciones Como se puede apreciar en estas imágenes El filot demostrativo que va a tener la Expo Ya está armado y diagramado íntegramente a la espera De que ingresen los animales Aquí se van a brindar cursos y charlas que tienen que ver con el manejo de los animales En el filot por parte de los especialistas que van a estar presentes en la muestra Ustedes, como siempre, pueden estar en contacto con nosotros Los datos figuran en pantalla Nos pueden seguir en cada una de las redes sociales En nuestra página web Sembrando Noticias.com Ahora, como siempre, lo hacemos Precios de referencia Cereales y oleaginosas Y la hacienda desde Liniers Para una excelente estadía en Rosario Hotel Viena A pocos minutos del centro Y en un ambiente ideal para sus actividades Calefacción central Restaurant Cocheras Salas de reuniones e internet libre en todo el hotel Viena Hotel Ovidio Lagos 555 Rosario Expo Pioneros La exposición agropecuaria más grande de la región occidental Un espacio propicio para que el concepto del agronegocio Se materialice de la mano del aprendizaje La transmisión de conocimientos Y la demostración de innovaciones Justamente vamos a hablar ahora Con los especialistas que nos cuentan Que es lo que va a haber en cuanto a ganadería Aquí en la Expo Pioneros Tenemos tres áreas Tres áreas mayores que queremos mostrar Sería la exposición en sí De animales a bozal Sin juzgamiento este año Después tenemos un concurso de novilio Que va a ser con cupos limitados De 15 lotes Cada lote tiene 4 animales Se va a hacer una evaluación pre-faena En el predio de Pioneros del Chaco Y después se va a hacer una evaluación post-faena En el frigorífico Shorty El frigorífico Shorty También va a haber temas de capacitación Referidos a la ganadería Sí, tenemos un paquete bastante amplio De charlas Que se va a poder participar Que van a poder participar cada día El día jueves, viernes y sábado también Se va a tener un seminario de bienestar animal Y también un seminario de forajes Después tenemos un remate Va a ser un remate un poco distinto al tradicional Lo llamamos subasta silenciosa Que se va a hacer el viernes a la tarde Después tenemos un confinamiento demostrativo Queremos que el productor pueda ver de cerca Pueda inclusive tocar Puede haber de cerca Que es posible hacer un feedlot Un confinamiento en el Chaco Principalmente para aumentar La ganancia de kilos por hectárea Expo Pioneros La exposición agropecuaria más grande De la región occidental Un espacio propicio Para que el concepto del agronegocio Se materialice de la mano del aprendizaje La transmisión de conocimientos Y la demostración de innovaciones Mixers verticales Ascanelli Para tambos y feedlots Gran versatilidad y capacidad de trabajo Eficiente desmenuzado Mezcla y entrega Ascanelli La fuerza de la innovación Bueno y así de esta manera Desde el feedlot Demostrativo Que se ha armado y diagramado Especialmente Para la Expo Pioneros 2018 Del 19 al 21 de abril En Loma Plata En el Chaco Paraguayo Nos estamos despidiendo De esta nueva entrega De nuestro programa Como siempre Como lo hacen ustedes Todos los días A cada hora A cada momento Pueden seguirnos En las redes sociales Nos buscan En el Facebook Somos Sembrando Noticias En el Twitter Arroba Info Sembrando En nuestra página web Sembrando Noticias .com Que tengan todos ustedes Una excelente jornada Y nos volvemos a ver Mañana A primera hora Que la pasen muy bien